¡Hey! 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 Seguimos con más de este interesante Isekai Nuestro protagonista se ha encontrado con un rival que es realmente poderoso un oponente al cual jamás podría derrotar en un duelo uno contra uno Sin embargo, nuestro héroe no es un guerrero es un asesino, por lo cual evidentemente luchar cara a cara o uno contra uno no es precisamente lo que él hará Luke ha desarrollado estrategias que le permitirían derrotar incluso al héroe según su expectativa por lo cual, este adversario es simplemente una prueba de lo que nuestro protagonista es capaz de hacer, así que veremos a continuación como enfrenta a este poderoso rival y cual es su estrategia para eliminarlo, así que mis amigos demos inicio a este video espero lo disfruten B1 C23 El asesino libera la lanza de Dios Aparté la mirada de la preocupada mirada de día y salí al patio con el conde Viecone Muy bien, acepto tu desafío declaré El hombre echó la cabeza hacia atrás y se rió encantado de que yo aceptara el duelo Mientras caminaba hacia él conté el tiempo restante 443 segundos más Ambos campos habían dejado de pelear casi como si la reñida batalla de los últimos días nunca hubiera sucedido Solo las exclamaciones del hombre espantoso habían puesto fin al conflicto realmente era un monstruo Caminé unos cientos de metros desde el castillo hasta una llanura plana con una hermosa vista de la tierra que nos rodeaba Luego me volví para enfrentar a mi enemigo Allí estaba él con su pelo rojo puntiagudo y su lanza a dos manos tan larga que empequeñecía a su portador Su cuerpo ya musculoso se había hinchado a proporciones anormales gracias a la habilidad de Rango Asperzerk Se podía ver un leve resplandor en los ojos del hombre y unos cuernos sobresalían de su cabeza Ante tal espectáculo cualquiera lo hubiera creído un demonio Casi podía ver las llamas de su espíritu de lucha brotando de su cuerpo Sin embargo, algo estaba mal Se suponía que Berserk otorgaría una fuerza abrumadora a cambio de perder la capacidad de razonar Si bien mi oponente claramente tenía hambre de pelea parecía que todavía estaba en posesión de sus facultades mentales Había una habilidad que anulaba los efectos secundarios de Berserk pero pensé que era imposible que alguien pudiera haber tenido la suerte de recibir ambos Si la diosa le hubiera permitido elegir sus habilidades como ella me lo había permitido a mí habría sido factible pero las probabilidades parecían demasiado bajas para que una combinación tan poderosa hubiera ocurrido de forma natural 221 segundos más Dame tu nombre, chico exigió el hombre Ferry Marconi Mi familia son parientes lejanos de la casa Viecone No había forma de que pudiera darle mi nombre real así que le ofrecí uno falso Ferry No lo olvidaré Gracias a ti, pude probar mi propia sangre por primera vez Ante esas palabras, el hombre con cuernos se limpió la sangre de la frente y la lamió La herida misma ya se había curado Incluso como mago tal herida no debería haberse cerrado después de solo unos minutos Su cuerpo robusto había sido mejorado por Berserk brindándole una defensa inquebrantable pero alguna otra habilidad le permitió retener su inteligencia Tanto la mente como la fuerza estaban en plena forma No podía pensar en un enemigo más peligroso al que enfrentarme Como si eso no hubiera sido suficientemente malo el hombre también parecía capaz de recuperarse de un daño superficial casi de inmediato Casi me dan ganas de llamarlo tramposo Me alegra oír eso Ya que estamos a punto de batirnos en duelo es apropiado dar tu nombre a cambio El honor de un caballero lo exige respondí A decir verdad no me importaba un bledo el nombre del hombre pero si quería jugar a los caballeros estaba más que feliz de aceptarlo Cuanto más distraído estuviera más fácil sería matarlo Ah, lo siento por eso Soy Setanta Magnis Esto es bueno Así es como mostrar respeto a tu oponente antes de una batalla Se sabía que la familia Magnis tenía conexiones con la familia real de Soigelia Entonces ¿Por qué Setanta se había aliado con la rebelde facción noble? Setanta también era conocido como el Sabueso de Cran la misma persona con la que había razonado anteriormente tenía la mayor probabilidad de ser el héroe Ver cómo había usado su lanza con un efecto tan letal había hecho poco para disminuir esa sospecha Setanta Tengo algo que quiero confirmar Si gano este duelo ¿Se retirará el ejército? Yo pregunté Eso es lo que dije ¿No? Nos retiraremos y nunca volveré a tocar este dominio Si alguien más intenta interferir con esta tierra lo mataré yo mismo ¿Quieres hacer un Geas? Preguntó Setanta encogiéndose de hombros Evidentemente se sintió ofendido porque no le había tomado la palabra Un Geas era un juramento ofrecido a los dioses Te creo Pero si gano te voy a matar No veo cómo podrás cumplir tu promesa Mis palabras audaces fueron pensadas como una provocación Tienes una gran boca, chico Eres la primera persona lo suficientemente tonta en hablarme de esa manera Oye, Tilmura Si muero, asegúrate de cumplir mi juramento en mi lugar ¿Satisfecho ahora? Gracias Una pregunta más ¿Qué pasará si pierdo? Si gano, tomaremos a día y mataremos a todos aquí No me siento bien por eso, pero eso es lo que va a pasar Sin embargo, te enciende aún más, ¿eh? Sí, tienes razón No hay forma de que pueda perder ahora Entonces, sigamos adelante y comencemos con esto No puedo esperar más He estado esperando toda mi vida a alguien lo suficientemente fuerte como para darme una pelea real Para ser honesto, hablar con Setanta no fue fácil No podía relacionarme con sus sentimientos en absoluto Antes de comenzar en serio, ¿podemos hacer que los soldados que nos rodean retrocedan? Me temo que no seremos capaces de evitar dañarlos durante nuestra pelea Si gano, la guerra terminará No hay necesidad de más muertes innecesarias, dije Eres un buen chico ¿Tus padres te enseñaron esos modales? Así es Soy el producto de una disciplina muy estricta Ambos campos obedecieron la orden y nos dejaron un amplio margen Si bien había decidido matar a cualquiera que obstruyera mi camino para rescatar A día, todavía no quería un derramamiento de sangre innecesario Además, esta era una excusa perfecta para ganar tiempo y poner a Setanta en posición Poco a poco, alejé nuestra posición de partida de la finca Diciéndole que sería más fácil para nosotros pelear al aire libre sin obstáculos Setanta le encantó y lo guié precisamente hacia donde lo quería Produje cuatro cuchillos de aleación de titanio Coloqué dos de ellos en mis caderas y agarré los otros dos en mis manos 44 segundos más Lo siento, ¿podrías darme un segundo para prepararme? Adelante Esto no será nada divertido si no estás en toda tu fuerza ¿Entonces eres un portador doble? Esos cuchillos son insignificantes ¿Cómo crees que vas a detener mi lanza con eso? Verás una vez que comencemos a pelear En realidad, probablemente no lo hará Las pequeñas hojas no eran más que una distracción Los estaba usando para atraer La atención de Setanta y asegurarme de que no notara mi ataque real ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que voy a terminar este duelo sin tener que lidiar con tu lanza 19 segundos más Esa boca tuya está empezando a ponerme de los nervios No puedo entenderlo y eso solo me emociona más por matarte ¿Cuál debería ser nuestra señal de salida? ¿Qué tal si empezamos cuando esta moneda golpea el suelo? Funciona para mí Lancé una moneda con el dedo y giró por el aire Setanta se centró en la moneda En una pelea real de uno contra uno Nada fue más importante que el primer golpe Por eso estaba mirando la moneda con tanta atención Para asegurarse de no perderse el momento en que golpeó el suelo El hombre estaba tan concentrado que había perdido de vista todo lo que le rodeaba 8 segundos más No tenía idea de que estaba a punto de ser asesinado Si tuviera que precisar el significado exacto de esa palabra La definiría como matar a alguien a través de un método inesperado Sin que el objetivo se dé cuenta de lo que está sucediendo Incluso mientras estaba de pie frente a Setanta Había ideado una forma de matarlo Que se ajustaba a esa definición No soy un caballero El honor y el respeto no tienen cabida en mi línea de trabajo Muere El recuento llegó a cero En el momento en que la moneda cayó al suelo El espíritu de lucha y el maná de Setanta aumentaron Pero el hombre desapareció de repente No era que de repente se hubiera movido a una velocidad tan alta que parecía invisible Aunque eso era lo que había intentado hacer Desafortunadamente para él Lo maté antes de que tuviera la oportunidad Mi propio ataque había sido tan rápido Que ni siquiera mis ojos de Toadjade habían podido seguir el ritmo Un agujero que se extendía por millas había sido excavado en la tierra Se agrietó y comenzó a extenderse mientras el suelo temblaba Dirigí todo mi maná a mis piernas y salté hacia atrás Luego lo cambié para defenderme Tan poderoso era el hechizo que había usado para matar a Setanta que me arriesgué A terminar con mi propia vida con la réplica Concentré todo lo que tenía en Defenderme Fue entonces cuando el suelo explotó Las ondas de choque acompañadas de un tsunami de sedimentos irradiaron desde el lugar donde se encontraba Setanta Me tragaron de inmediato Totalmente enterrado por la tierra Fui arrojado impotente en todas direcciones mientras la onda expansiva me llevaba Una barrera de viento conjurada mantuvo mi suministro de oxígeno Luché desesperadamente para mantener mi producción de maná y protegerme Dejarlo por un momento habría significado mi muerte No tenía idea de hasta donde me llevó el tsunami, pero el temblor finalmente se detuvo y me detuve Mis dos piernas se habían roto, como resultado de saltar hacia atrás con más fuerza de la que mi cuerpo podía soportar También tenía algunas costillas rotas y mi brazo izquierdo se había roto Afortunadamente, mis piernas y costillas se habían roto bastante limpiamente, así que usé maná para volver a conectarlas Sin embargo, mi brazo izquierdo tenía una fractura compuesta Si intentaba curarlo como estaba, el riesgo era alto de que se conectara de una manera antinatural Decidí esperar para recibir tratamiento médico Usando magia de la tierra, me liberé de la montaña de tierra y roca Me sorprendió ver dónde había terminado La fuerza de mi ataque me había llevado desde el lugar del duelo hasta la muralla demolida Ese fue Gung Mir, la fórmula que desarrollé para usar contra el héroe Esa fue la magia que te mató, Setanta Lo que quedó después de mi asesinato fue impactante Un enorme abismo de al menos unos pocos kilómetros de profundidad había sido excavado en la tierra donde se encontraba Setanta Su fondo estaba demasiado abajo para ver La suciedad de la explosión había sido levantada tan alto que estaba lloviendo sobre el techo del castillo Esta fue solo la secuela Setanta había recibido un golpe directo No había forma de que hubiera sobrevivido y no sentí ni rastro de él Muchos soldados en los alrededores fueron enterrados en tierra Los soldados de Viecon estaban ayudando a quienes necesitaban ayuda Mientras que los soldados de la facción noble huían con miradas de terror confuso Menos mal que hice que todos se quedaran atrás, pensé Si alguien más hubiera estado a menos de 200 metros de mi ataque, casi con certeza habría perecido Ese era Gungnir, el hechizo que había diseñado para asesinar al héroe Cuando arrojé la lanza de Tumsteno por la ventana, el asesinato ya estaba completo en un 80% Hubo un hechizo de tierra que duplicó la gravedad del objetivo Estudié la fórmula de ese hechizo y descubrí que se podía ajustar el multiplicador tanto positiva como negativamente Multipliqué la gravedad del Tumsteno por menos 2, lo que provocó que la lanza se acelerara hacia arriba a 19,8 metros por segundo al cuadrado La cantidad de tiempo que mi maná me permitió mantener ese hechizo de gravedad inversa fue de 3 minutos La lanza aceleró hacia arriba durante todo ese tiempo e incluso una vez que su gravedad volvió a la normalidad Su energía cinética continuó llevándola hacia arriba hasta que se detuvo a 1023,5 kilómetros sobre el suelo Naturalmente, lo que surgió tuvo que volver a bajar Con una lanza cayendo desde 1023,5 kilómetros, alcanzaría una velocidad de 4.480 metros por segundo La lanza pesaba 100 kilogramos y cayó a una velocidad de Mach 14, lo que creó una fuerza de 3,6 por 109 joules Considerando un cañón tanque disparado con energía cinética igual a 9,6 joules La lanza cayó con 400 veces la energía cinética de un cañón tanque Cuanto más pesado fuera el objeto, más fuerza con la que caería Pero el problema era que una masa mayor agotaba mi maná más rápido al invertir su gravedad Esto acortó significativamente el tiempo que pude mantener el hechizo En la actualidad, ese era el límite de mi poder Mi inspiración para este ataque fue un arma que se había desarrollado en un país de mi antiguo mundo conocido como Estados Unidos Comúnmente, se les llamaba varillas de Dios Varillas de Dios fue una idea para un arma que arrojaría varillas de metal desde satélites que orbitan en el espacio Tras el impacto, las varillas rivalizarían con el poder de las armas nucleares Sin embargo, hubo problemas para darse cuenta de esta arma El costo de colocar objetos de esa masa en el espacio era prohibitivo E incluso si lograba llevar los proyectiles al espacio Evitar que se quemaran en la atmósfera antes de que llegaran al suelo también era un problema La magia de este mundo hizo que sortear tales complicaciones fuera bastante simple Levanté mi lanza mil kilómetros en el aire simplemente invirtiendo su gravedad Y un hechizo conveniente llamado Windbreak se ocupó de la fricción de entrar en la atmósfera al repeler el aire Gungnir era el mayor poder que podía manejar, lo que lo convirtió en el as bajo la manga Ya lo sabía, pero dejando de lado su poder, hay muchos inconvenientes El mayor problema fue cuánto tiempo llevó prepararse Se necesitó un total de 10 minutos para que la lanza hiciera su viaje hacia arriba y luego hacia abajo Otro problema fue la dificultad para apuntar el tiro Los magos normales morirían simplemente al quedar atrapados en la explosión del impacto Eso significaba que la zona de la muerte se extendía hasta 200 metros, siempre que el objetivo fuera una persona normal Dudaba que fuera probable que el héroe muriera a menos que recibiera el golpe de frente Incluso sin la preocupación de la fricción del aire debido a mi magia del viento, todavía tenía que dar cuenta de la rotación del planeta entre muchos otros cálculos Incluso si acerté en todos los cálculos, si la lanza se desviara incluso en el más mínimo grado, probablemente no mataría al héroe Afortunadamente, pude practicar el ataque varias veces en una isla deshabitada Si no lo hubiera hecho, probablemente me hubiera perdido Realmente le debía a Maja por haber encontrado un lugar donde podía practicar Esta vez la lanza había aterrizado exactamente donde había calculado que lo haría, pero aún tenía ajustes que podía hacer a la fórmula Por el momento, necesito buscar su cadáver Usando magia de viento, escaneé el área en busca de Setanta Si bien era probable que estuviera muerto, no pude estar seguro hasta que vi el cuerpo yo mismo A Mach 14, Gungnir había sido demasiado rápido, incluso para que mis ojos Tuatha de lo percibieran Busqué cada centímetro de los alrededores, pero no encontré ni rastro del pelirrojo Incluso intenté buscar bajo tierra con maná terrestre, pero tampoco resultó nada Además de no encontrar ningún rastro de un cuerpo, algo más estaba curiosamente ausente, Gae Volk, el tesoro divino de Setanta Incluso después de un impacto tan grande, no debería haber desaparecido Si el arma no estaba allí, ¿significaba eso que Setanta de alguna manera había escapado con ella? Eso es imposible, me dije Si hubiera podido agarrar la lanza y escapar, sin duda habría intentado continuar el duelo Día vino corriendo hacia mí El ejército de la facción noble ya se había retirado En realidad, hubiera sido más exacto decir que huyeron a un lugar seguro Dudo que quisieran luchar contra un monstruo capaz de causar tanta destrucción y matar al sabueso de Crane Lug Gracias a Dios que estás a salvo, gritó Día La atrapé mientras se lanzaba hacia mí Parecía que Día tenía la costumbre de abrazar Me besó en la mejilla, luego se sonrojó de un rojo intenso y se alejó Abrumado por el amor por ella, volví su rostro hacia el mío y esta vez la besé en los labios Ella aceptó el movimiento, aunque se vio obligada a mantener el equilibrio sobre la punta de los dedos de los pies para alcanzarme Un esfuerzo que solo la hizo más adorable Realmente fue solo un beso, nuestros labios apenas se tocaron Pero eso no disminuyó la alegría que sentí por el acto Bueno, eso fue una sorpresa Pero, no desagradable Cada manierismo de Día era lindo Mi alegría duró poco cuando me di cuenta de que el exitoso asesinato había creado un nuevo problema Dado que todo el ejército de la facción noble se había escapado El plan para fingir la muerte de Día ya no funcionaría Este fue mi primer asesinato fallido Sin embargo, las cosas ciertamente podrían haber salido peor Si bien me enorgullecía de mi impecable tasa de éxito como asesino Me preocupaba mucho más por la seguridad de Día Esa forma de pensar hubiera sido imposible para mi antiguo yo Ok mis amigos, con eso, la racha de 100% ha sido rota Nuestro protagonista ha fallado su primer asesinato Pero por otro lado, el poder del Goonir sin duda alguna es arrasador ¿Será esto lo suficientemente poderoso como para destruir realmente al héroe si le impacta de frente? ¿Qué piensan ustedes? Estará leyendo sus opiniones en la caja de comentarios Como siempre, muchas gracias por su like, por su apoyo, por compartir el contenido Y nos vemos en el siguiente resumen Hasta luego, coutobers